En este vídeo te mostraré una guía de cómo derrotar al Rey Pesadilla o a Nightmare King o a Green Pesadilla o como sea que le llames en Hollow Knight Este vídeo voy a comentar un vídeo que yo grabé de cuando lo vencí recientemente y te voy a contar pues todas las formas de vencerlo, cómo atacarlo, cómo esquivarlo desde mi propia experiencia Recuerda que como todas las guías es un porcentaje muy pequeño el de la guía y el otro porcentaje es el de práctica Es decir, más que nada debes practicar y por más que yo te diga los pasos para vencerlo necesitas práctica Pero bueno, vamos al vídeo Voy a abrirlo con Media Player Classic Y bueno, entonces te voy a mostrar al final los amuletos Ya cuando edite este vídeo te voy a mostrar los amuletos que yo llevo Y mi recomendación, por más que suene contradictoria o como se le diga Es que vayas a atacar, no tanto a esquivar Es decir, no vayas con ala defensiva, sino que vea atacando, vea lo que vas Entonces ponte los amuletos que te sirvan a ti para ser más fuerte, para atacar más rápido y todo eso Pero bueno, vamos a ver a lo que vamos Yo lo estoy practicando, bueno, venciendo de nuevo en el Panteón de los Dioses La pelea es exactamente la misma que cuando la vences por primera vez Y bueno, entonces vamos En armonía obviamente, porque en Ascendido Bueno, entonces esperamos y vamos a ver cada ataque y vamos a ver cómo podemos contraatacarlo Obviamente te va a llevar varios intentos vencerlo, pero bueno Entonces aparece y tenemos el primer ataque Yo no me sé los nombres de los ataques ni nada de eso Pero tenemos este en donde te pega hacia tu lugar, te golpea hacia donde tú estás Y luego va hacia arriba y suelta unas llamas En este caso, recomiendo esperar bien justamente cuando ya vaya a atacarte Porque en ocasiones se echa, bueno, se va hacia atrás Es decir, mira, yo me voy acá Y ya sea que te vayas a la derecha Es decir, al contrario de él O lo atravieses por el otro lado Pero espérate justamente a que ataque Porque a veces se va hacia atrás O sea, te engaña, es tramposo este jefe Entonces, bueno, mucho cuidado Espera a que ataque y ya te deslizas hacia la izquierda o hacia la derecha Según sea el caso Una vez que te deslizas Tú puedes regresarte y darle un golpe En ocasiones lo hago, ya lo veremos a través del video Y en ocasiones yo no lo hago Es decir, eso ya depende de ti Pero hay que atacarlo Porque son pocas las ocasiones en las que podemos atacarlo Y cuando saque las flamas O como sea que le digas a esas bolas de fuego No te vayas hacia la derecha ni hacia la izquierda Ve hacia el centro Hacia donde desapareció Grimm Y vas a ver que será más fácil esquivar estas llamas Porque si te vas hacia la derecha o así Las llamas como que no salen en línea recta Salen como que en una diagonal Entonces es difícil calcular Así que vete al centro O sea, esquiva Grimm Y después ve hacia donde desapareció él Y si te fijas, viene en el centro No caen las llamas Entonces es más fácil esquivarlas ahí Que si te vas a la derecha Bueno, ese ya vimos entonces ese ataque Cuidado porque Te digo, en ocasiones se regresa Entonces espera que ataque bien bien Y ya te deslizas hacia la izquierda O hacia la derecha Y le pegas un golpe Si es que puedes Y ahí va otra vez Fíjate que yo ahí sí lo golpeé Voy a regresarme un poquito Para que veas Espera, voy a Fíjate que vuelve a aparecer ahí Y otra vez va a hacer el mismo ataque Y yo lo esquivo Y me regreso a golpearlo Es un poco difícil Pero con la práctica lo lograrán Mira Viste? O sea, lo esquivo Y me regreso inmediatamente Le pego Y me voy al centro ya Para que las flamas no me toquen Ahora, este Este Si es medio difícil también Porque No le basta con caer en picada Y bueno Como se le diga Y luego darte un golpe Hacia donde estés También deja un rastro Una flama O llama O como sea que le digas En este caso Lo que recomiendo Es saltar Y darle un golpe Hacia abajo Y con eso Vas a ganar tiempo en el aire Y luego te deslizas Hacia la derecha Justo ahora No lo ejecute bien Pero vas a ver En los siguientes ataques Que haga Aquí pues obviamente No te dejes golpear Como yo me dejé Ahí lo hice en vano Obviamente Bueno, ya te dije Desataque Ahora, este otro ataque El de las flamas Que son cuatro pilares De llamas Ve avanzando muy lento Hacia él Si es que te da tiempo Obviamente Ve avanzando muy lento Y espera Que esté a punto ya De salir la cuarta flama Y ponte debajo de él Y golpéalo O lánzale los aullidos ¿Cómo se llaman? El que es arriba Y ataque Los aulladores Gritos aulladores No recuerdo bien su nombre Mira, yo voy Como que caminando Así muy poco O sea, voy como que muy lento Porque quiero que las flamas Queden juntas entre sí Y fíjate Ya ahí Ya vi que ya la cuarta flama Ya no iba a tocarme Y llegué a estar junto a él Ya debajo de él Y le di los aulladores O como sea que se llame este ¿No? Y ya Este baja mucho Este ataque Entonces es importante Que lo ejecutes Y si no Pues dale un aguijonazo O como sea que le llames El punto es Que le des Porque es que es muy difícil Golpear a este jefe Bueno Ahí viene otra vez el ataque Si ya lo expliqué Ahí intenté darle No le di Pues no pasa nada Ahora este Lanza cuatro flamas ¿No? Bueno, ahora Aquí recomiendo saltar Luego saltar Luego deslizarte Y pegarle Ya sea Si quedas muy junto a él Pegarle hacia abajo Y si quedas bien a su derecha O bueno, junto a él Ya pegarle Pues al lado Ahí te vas a ver Ya lo verás En la guía Bueno, en el video completo Ya de cuando lo enfrento Fíjate que yo ahí salté Salté Para esquivar Porque son cuatro Y ahí pues yo veo Que ya llegué Muy junto a él Si tú quedas Casi encima de él Pues dale hacia abajo Y si no Le das al lado Ahí por ejemplo Yo dije Bueno, estoy encima No me va a dar tiempo Si me caigo Me va a dañar Entonces mejor le pego Hacia abajo Y bueno, lo mismo ¿No? Fíjate que a ello Si le pegue Como dije Como lo aconsejé Si le pegue Pero es un poco difícil Pero así se puede hacer O sea, si yo lo pude hacer ¿Quién no lo va a poder hacer? ¿No? Entonces Debes darle hacia abajo uno Esto pues ya Pues nada más Debes esquivarlo ¿No? Y otra vez Uno, dos, tres, cuatro Ahí ya ven que ya no Hay flama Ya no puedes sacar Una quinta flama A oleadores Y ahí Ahí hay Este como harta Ahí no debes Dejarte llevar Por todas las Las bolas que salen ¿No? Debes relajarte Y debes saber Que solo hay unas Que van hasta abajo Que si te van a pegar Las otras Pasan encima de ti Yo no apliqué Ese consejo Y por eso me dio En algunas ocasiones Por cierto A mí me gusta más Irme a la izquierda Que a la derecha No sé si es mi vista O mi forma de jugar La práctica No sé Pero a mí se me hace más fácil Irme a la izquierda Y esquivar desde ahí A que me agarre En la derecha Y esquivar No sé No sé Que tengo que ver esto Pero te cuento Que tal A ti Si te hace más fácil También Pues te doy este consejo Y por ejemplo Ahí esa bola Esta que está aquí Pues sí Esta también Y bueno Hay muchas Pero hay otras Que pasan encima de ti Entonces Solo consténtrate En las que van hasta abajo Ahí pues me dio Solo escucha Lo que digo No lo que hago Dos golpes Mira nada más Otra vez Salto Deslizo Doble salto Deslizo Y le pego Y cúrate Cuando puedas Ahí otra vez Hacia abajo Y otra vez Uno Dos Tres Cuatro Y ahí ya no Ya no quedé bien Debajo de él Me iba a golpear la flama Entonces me fui un poquito Hacia la izquierda Y le di un golpecito Aunque sea Un poco a poco Pero lo vas a vencer Y lo mismo ¿No? Ahí me Ahí pensé Que era El que cae En diagonal También hay que saberle Los movimientos Ahora Si estás muy lejos De él Y ya no Pues ya no puedes darle Para este punto Por ejemplo Donde yo estoy Yo ya no puedo darle Un golpe Con el aguijón Y tampoco puedo Darle los Los aulladores Ya ustedes me disculparán Porque no recuerdo El nombre del ataque Pero le puedes lanzar El ataque De magia Igual De alma Perdón Que va En línea recta Fíjate que yo le lancé Ese Ese es el primero Que te enseña ¿No? El chamán Bueno Ese O sea El punto es que le des De algún modo Entonces si ya estás Muy lejos Lánzale ese ataque Y lo mismo Salto Salto porque no quiero Este de abajo Luego Salto de nuevo Porque no quiero este Y me deslizo Para llegar rápido A él Y golpearlo Fíjate Ya me estoy deslizando Y le doy Ahí lo mismo Y ahí pensé Que iba a ser El golpe de hacia abajo Por eso es que Me asusté ¿No? Y ahí pues ya Ando más relajadito Todo eso ¿No? Ya viste que No nomás son los de abajo Y te digo Por ejemplo En este caso Viste que quedé Muy lejos de él No le di hacia abajo Le di Pues como me quedé A su lado Le di desde la izquierda Ahí fíjate Que cuando estoy muy cerca Y hace ese ataque De que lanzo Esos cuatro Esos cuatro murciélagos O lo que sean Me voy un poco Hacia la izquierda Porque para que me salga bien Me ataque Porque salto dos veces Y me deslizo Si yo lo hiciera Más cerca de él No me saldría bien Y bueno Ahí Otra vez Tres Cuatro Y ya Ya ves que se le baja un montón Recárgate El alma Cuando puedas Y otra vez Salto Pega hacia abajo Y otra vez Aquí va Recuerda Bueno Esto lo leí de la wiki Yo creo que si es cierto No lo he comprobado Pero cada Cada vez que se convierte En esta bola gigante Creo que se le baja El 25% De su vida Entonces por aquí Yo creo que ya va El 75% Creo Pero bueno No me creas mucho ¿No? Vamos a ver entonces Igual Ya sabes Esquivas Solo céntrate En las que van abajo En las que están abajo Y lo mismo Lo mismo Aquí no le pegues a eso Vas a ver que después Yo le pego Y me daño Nada más Porque por estar Este De impaciente Pegándole a esa cosa Vas a ver que después Me daño Y bueno Lo mismo Avanzamos Aquí ya ves Me golpeé Y ya Ese fue el último golpe En algún momento Lo vas a derrotar Y creo que si es cierto Eso de que se convierte En una bola gigante Me parece que si Marca el 25% De su salud Y ya Y si para mi Este es el jefe Más difícil De todos No he enfrentado Al absoluto destello Todavía Me falta Porque todavía No he llegado al final Del panteón de Halloween Pero Si a mi parecer Es más difícil Es más difícil Que la vasija pura Es más difícil Que el destello Porque es muy Muy rápido Y no se deja Atacar prácticamente Y pues nada Pues este Ya después seguiré Haciendo guías Tal vez Y todo eso Espero que te haya servido Y recuerda Es práctica A mi parecer Para mi Fue muy difícil Yo creo que me tomó Unas No lo sé Doscientas veces Matarlo La primera vez Yo hasta creía Que era un jefe imposible Pero bueno Nunca faltará Alguien a quien se le facilite Y eso está perfecto Pero bueno Entonces hice esta guía Porque A mi me costó Bastante vencerlo Y Quiero ayudar a los que Apenas están Enfrentándolo Entonces te voy a dejar Los amuletos Ya sea en la descripción O al final De este video Ahí yo veo Para que tú veas Pero básicamente Ve al ataque No vayas a la defensa No hagas que te cures Automáticamente No lleves el de la miel No lleves máscaras azules No es necesario Porque al final Si solo vas a la defensiva Te va a terminar matando Es mejor que te apures A vencerlo Yo aquí lo vencí En aproximadamente Tres minutos Y pues nada Pues eso sería todo Si el video te ha gustado Te invito a que te suscribas A que lo compartas Y todo eso Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!